Coronilla de los Imposibles al Poderosísimo San José Queridos hermanos de la Santa Misa de Cosmovisión, les doy la bienvenida a esta coronilla y los invito a que juntos, con fe y devoción, oremos a San José por eso que tanto necesitas. Aquellas cosas que para nosotros son imposibles, pero que no lo son para Él. Pidamos con fe y sencillez, pidamos que ponga su corazón en nuestro corazón, para que amemos a Jesús con toda la entrega, con todo el amor y con todo el desinterés. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. Amén. Ven Espíritu Santo Poderoso, ven Espíritu Santo Amoroso, ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo. Únenos al corazón de San José y de nuestra Madre Poderosísima, la Santa Virgen María, para que unidos a sus corazones, podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de rezar cada día con más amor, con más fe, con más esperanza. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está asintado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Padre nuestro, en honor a ti, Padre eterno, por haber elegido a San José como imagen y modelo suyo de Padre, para cuidar a su Hijo Jesús y cuidar a la Santísima Virgen María aquí en la tierra, decimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, te saludamos, Madre Santísima, diciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que les has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarle y respetarle como nuestro Padre aquí en la tierra. Amén. Oración al Poderoso San José. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida. Terror de los espíritus inmundos. Prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Primera Intención Protección del Papa y la Santa Iglesia Que San José nos dé más santas y abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas. Le pido por mi conversión personal, que jamás nos alejemos de Jesús e Eucaristía. Pedimos por nuestra formación teológica y espiritual. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Con mucha fe, pedimos nuestro imposible. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto, que de amor por ti me muera Segunda intención, protección de la familia Le pedimos a San José que perdure el amor entre papá y mamá Que siempre haya fidelidad, unión en los hogares Que nada ni nadie divida nuestras familias Pedimos mansedumbre, obediencia y humildad de nuestros hijos Pedimos a San José por todas las necesidades materiales del hogar Por una vivienda propia y por un trabajo digno Poderoso San José, protégenos y guárdanos Con mucha fe pedimos nuestro imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto, que de amor por ti me muera Tercera intención Protección y salud de nuestras vidas Le pedimos a San José por nuestra salud Salud para los enfermos Los enfermos, colocamos en sus manos cirugías Tratamientos médicos Que San José nos proteja de accidentes De toda maldad De enfermedades crónicas y terminales De toda enfermedad impuesta y maligna Poderoso San José, protégenos y guárdanos Con mucha fe pedimos nuestro imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto, que de amor por ti me muera Cuarta intención, protección de nuestro trabajo Pedimos por nuestros jefes, compañeros Por la protección de nuestros negocios, empresas Que podamos administrar correctamente nuestros bienes, vender y comprar Ser honestos, que evitemos toda clase de corrupción y apego al dinero Que podamos pagar nuestras deudas y que San José bendiga a las personas que nos adeudan Que nos guarde del robo de nuestros bienes, de catástrofes y accidentes Que destierre todo espíritu maligno de pobreza, miseria y ruina de nuestros hogares Empresas y trabajos y que nuestras familias prosperen muy bien Poderoso San José, protégenos y guárdanos Con mucha fe, pedimos nuestro imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto, que de amor por ti me muera Quinta intención Evitemos los vicios San José, no permitas que nuestros hijos y familiares caigan en los vicios Como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, la sexualidad, pornografía, juego, ocio, etc. Y que si tenemos alguno, San José nos ayude a vencerlo y seamos personas sanas Que aleje todo espíritu inmundo y maligno de nuestros hogares y nuestras vidas Poderoso San José, protégenos y guárdanos Con mucha fe, pedimos nuestro imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús Eucaristía Mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto, que de amor por ti me muera Sexta intención Protección contra la brujería Que San José nos ayude a renunciar a todo tipo de prácticas Como la hechicería, brujería, chamanismo, adivinos, nueva era Renunciemos completamente a cualquier pacto ocultista y de sangre Prometemos que nunca pagaremos dinero por estas prácticas Y que si lo hemos hecho, todo aquello sea destruido en el sepulcro de Jesús Que San José nos libre de ataduras, maleficios, brujos, brujas y chamanes Y destruya todo mal Enfermedades, ruina, entierros, etc. Impuestos sobre nuestras vidas y nuestras familias Que San José, terror de los espíritus inmundos y malignos Aleje de nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo todo mal Poderoso San José, protégenos y guárdanos Con mucha fe pedimos nuestro imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús Eucaristía Mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto, que de amor por ti me muera Séptima intención Por nuestra patria Le pedimos a San José Tengamos gobernantes buenos, honestos y temerosos de Dios Nos libre de la tiranía y la corrupción Se acabe la desigualdad Que haya trabajo Que San José nos libre de toda banda criminal Robos, secuestros, vacunas, extorsión, prostitución, carteles, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico Que se acaben los abusos contra los débiles e inocentes Que San José destruya toda maldad e injusticia en nuestra patria Poderoso San José San José, protégenos y guárdanos Con mucha fe pedimos nuestro imposible San José San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús Eucaristía Mi Jesús Eucaristía Mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto que de amor por ti me muera Poderoso San José Poderoso San José Paternal custodio de mi vida Terror de los espíritus inmundos Prohíbeles el acceso a nuestros hogares Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Protege y multiplica con paternal amor Todos nuestros bienes espirituales y materiales Amén Oración final de consagración a San José Padre mío San José Dios Padre te escogió A María por esposa te dio Y a Jesús como hijo concedido Y de su Espíritu Santo te llenó Yo, miserable pecador Me confío a tu amor y te doy mi corazón Mi poder, tener y placer Para tu bendición obtener De tus gracias lléname Al cielo llévame Del mal protégeme Mis heridas sana De tus bienes colmame Y en tu corazón guárdame Padre mío San José Amén Consagremos nuestro corazón Al corazón de la Santísima Virgen María Y decimos Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti Celesteal Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Queridos hermanos De la Santa Misa de Cosmovisión Gracias por unir sus sentimientos Y con fe y oración Llegar al corazón de San José Para que nos ayude Con nuestras necesidades especiales Te invitamos a que sigas conectado A nuestro canal Para que sigas en sintonía Con nuestro Padre A través de nuestro contenido Especialmente diseñado Para ti Que el Señor los bendiga Patria y Espíritu Patria y Espíritu Espíritu Papá y Espíritu Para que nos ayude a laử Gracias.